Música Hola amigos de Napa, soy Juan Alberto Palomino Carwells, estoy en la organización Niohanchi, soy un personal de Napa, y hemos venido aquí para ver los derechos del niño. En este octavo encuentro los niños y niñas tenemos nosotros las opiniones y somos los protagonistas. Aquí hemos venido a hacer conocer nuestros derechos, especialmente a los más pequeños. Varias veces los adultos han dicho que los niños son el futuro. Está bien, somos el futuro, pero también somos el presente. Las autoridades no hacen caso de lo que hacen los niños, porque ellos piensan que solamente los adultos pueden confinar, los niños no. Niño, niño, levántate. Los niños y niñas presentaron una tarda cultural como canto, danza y teatro. Música También realizaron pasacalles y marchas para hacer recordar a los adultos que los niños tomen en cuenta en las decisiones políticas y el desarrollo social de Ayacucho. Música